Este es CNC Noticias. Según la Directiva 07 de la Presidencia de la República, es la que da los lineamientos para una reactivación de labores organizada y segura. A partir del mes de septiembre, las entidades de la rama ejecutiva procurarán prestar sus servicios de forma presencial, hasta con un 30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante siga trabajando en casa. Con toda la contundencia y con el trabajo en equipo. En esta directiva, el presidente hizo un llamado a los representantes legales de las entidades a adoptar las medidas para evitar aglomeraciones y cumplir con sus funciones. Las entidades públicas de orden nacional deberán continuar con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad e implementarán acciones para el bienestar de los servidores públicos y contratistas. Una de las entidades que ya inició su proceso y atendió la orden presidencial para retomar actividades presenciales es la Auditoría General de la República. Acatamos de manera exacta las instrucciones del Gobierno Nacional para luchar contra el COVID-19. Asimismo, la Auditora General hizo un llamado a sus funcionarios que aún trabajan desde sus casas a no bajar la guardia. No debemos olvidar que trabajamos para el Estado y a través del trabajo en casa garantizamos el funcionamiento permanente de la entidad. El primer mandatario también exhortó a las demás ramas del poder público a adoptar estas mismas medidas para que durante el mes de septiembre se puedan retomar las actividades paulatinamente. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra. Este es CNC Noticias.